La humanidad vive un momento sombrío, opaco de la historia contemporánea. Cuando todo indicaba que la negociación, el diálogo, la diplomacia debían imperar en el mundo, surgen en este tiempo y en distintos lugares acciones de dictadores que muestran ambición de dinero y poder, de control de espacios y de expansión innecesaria en esta modernidad donde las distancias se acortan. Quienes nacimos y vivimos en Venezuela somos herederos del pensamiento occidental, pensamiento que se convirtió en acción y que instauró los valores de la democracia, la libertad, el respeto a la constitución y a las leyes, la separación de poderes, la defensa de los derechos humanos, la economía social de mercado, la tolerancia, la solidaridad, entre otros. Si un principio puede englobar a todos estos valores, es el principio de la eminente dignidad de la persona humana, que se traduce en centro humanismo y que se debe vivir en cada una de las actuaciones de las personas y de las instituciones civiles, gubernamentales y militares. La vara que debería medir cada una de nuestras acciones como ciudadanos, como líderes, como gobernantes, es la vara del respeto a la dignidad del ser humano. Las dictaduras, autocracias, tiranías, totalitarismos, del corte que sean, hacen profundo daño a los países y siempre, más temprano que tarde, al mundo. Hoy, la actitud desbocada, irracional, de un presidente ilegítimo como el ruso, Vladimir Putin, mantiene en vilo a toda la humanidad. Si revisamos la lucha que ha dado el pueblo ucraniano por conquistar su independencia, su libertad y su democracia, encontramos a una ciudadanía comprometida. Ucrania ha decidido su propio destino y tiene en su presidente Zelensky un liderazgo al servicio de la población, que refleja responsabilidad, que ha asumido el riesgo personal de la defensa de su nación y que se ha ganado el reconocimiento y el respeto de todos. No merece Ucrania ser víctima de la acción irracional, desalmada, sanguinaria, destructiva y primitiva del señor Putin, que con argumentos que no convencen ni a los rusos, ataca con tanques y misiles a un país democrático y libre. Por eso, declaramos nuestra total solidaridad con el Estado y la nación ucraniana. Con su invasión a Ucrania, Putin se convierte en criminal de guerra y en reo de abominables delitos de lesa humanidad. Ha violado el derecho internacional público y, en medio de sus acciones, ha violado el derecho internacional humanitario. Ahora, ante posturas de apoyos o indiferencias, ¿cuál debe ser la actitud de Venezuela, de su ciudadanía, frente a esta situación? Si nosotros creemos en valores universales, si nosotros hemos pedido la solidaridad del mundo ante la situación que vivimos aguas adentro, debemos actuar en consecuencia. Los venezolanos estamos obligados a ser solidarios con las causas justas. Y la ucraniana es una causa justa. El señor Nicolás Maduro no nos representa cuando anuncia apoyo irrestricto a Putin, se reúne virtualmente con él e intenta, sin éxito por moroso, votar en las Naciones Unidas a su favor. Eso no es Venezuela. Nuestra nación tiene una visión civilista, democrática, libertaria y solidaria. No hay que hacer una encuesta para saber que la inmensa mayoría del pueblo venezolano rechaza esta absurda y antihistórica actitud. Lo que pasa en Ucrania es una muestra más de la batalla real de nuestros tiempos. Democracia versus autocracia. Putin y Maduro eligieron el bando de la autocracia y la guerra. Los venezolanos elegimos el bando de la democracia y la paz. Por eso, desde Primero Justicia promovemos y respaldamos todas las acciones de protesta que se realicen en nuestro territorio y por venezolanos fuera de nuestra tierra. Es tiempo de solidaridad con Ucrania y con nuestros naturales aliados, los países del mundo occidental. Es necesario rescatar el sentido común. Es necesario frenar estas inconcebibles muertes y toda la destrucción que se ha generado. Es necesario frenar a Putin. El mundo quiere paz y estas acciones unilaterales que han obligado a los ucranianos a defenderse deben ser revertidas con la actuación contundente de la diplomacia y la disuasión mundial. Nuestras oraciones están con todos los inocentes y las familias de quienes han perdido su vida. Los venezolanos queremos paz y libertad para Ucrania, para Venezuela y para el mundo. Aplausos 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 Gracias.